Mi nombre es Raúl Fernández Novo, soy instructor de teatro de la quinta graduación y los instructores de arte somos la continuidad de este maravilloso proyecto que ha engendrado nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruh y somos el ejemplo vivo de nuestra primera instructora de teatro Olga Alonso Rodríguez. En estos momentos me desempeño dirigiendo un proyecto comunitario que ha significado para mí mi vida como instructor de arte porque aquí he logrado trabajar y transformar las conductas de los niños, los padres y la familia en general en la comunidad y para mí Cuba es cultura, tradición, humanismo y en lo personal para mí ser instructor de arte es lo mejor que me ha pasado.